Sin contratiempo se lleva a cabo la elección a consejeros estudiantiles que renovará a los próximos órganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara. En total se han registrado 274 planillas en todos los centros universitarios y preparatorias que componen el Consejo del Sistema de Educación Media Superior. Los consejeros que resulten electos podrán elegir al rector general de la Universidad de Guadalajara, y no solo eso, como explica el secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Un aspecto importante, pero no lo es todo, en realidad es toda la vida democrática de la universidad, de los centros universitarios, de las divisiones y de la rectoría general. La Universidad de Guadalajara.